Y en lo que pasa en la calle, los fusiles decomisados en Coconuco, Cauca, y los hombres sorprendidos hurtando cable de Encalí. En un operativo de rutina, las autoridades en el departamento del Cauca hallaron 20 fusiles de fabricación israelí. Este armamento sería entregado a las disidencias de las FARC, integrado por el Comando Occidente que lidera, alias Iván Mordisco. La policía detuvo a dos hombres que habían acabado de hurtarle un celular a un transeúnte. Los ladrones amenazaron a su víctima con un cuchillo. Los uniformados los ubicaron cuando se desplazaban en una motocicleta. La policía aduanera y la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos intervino en una bodega en un centro comercial de Cali. Esta era utilizada para el almacenamiento y comercialización de calzado con falsedad marcaria. La gobernación del Valle denunció que las amenazas e intimidaciones sumadas al último hecho que terminó con la quema de maquinaria amarilla por parte de grupos armados ilegales obligó a la suspensión de las obras de rehabilitación de la antigua vía Simón Bolívar entre el Pailón y Agua Clara. La comunidad denunció cómo estas bandas se dedican al robo de redes de infraestructura de telecomunicaciones de Cali, aseguran los vecinos que grabaron este video que ayudaron a proteger el patrimonio público. ¡Suscríbete al canal!